desde las instalaciones del grupo medrano tus mujeres al borde están aquí para ti y darte las informaciones de último minuto empezamos un poco con lo que está pasando en el clima ese frente frío si la verdad es que desde hace unos días honestamente se están sintiendo estas bajas temperaturas en nuestro país que han sido bastante agradables pero en los últimos dos días específicamente se ha sentido mucho viento y es que este sistema frontal o frente frío está ubicado sobre el territorio nacional y está generando aguaceros desde tempranas horas de este martes sobre varias provincias los cuales van a continuar hasta la entrada de esta noche así informó la claudio amparo de una met que desde temprano se producen lluvias en zonas de la línea noroeste y que se irán extendiendo a medida que el frente frío realice el desplazamiento sobre el territorio nacional veo las imágenes que incluso jim suriel puso a través de sus redes sociales donde vemos en constanza los árboles señores y las raíces como han sido desprendidas desde el suelo así que hay que cuidarse mucho hoy estos vientos son demasiado fuertes y so estamos hablando de vientos hasta 83 kilómetros por hora mosca con las hojas de zinc que no están amarras bien en los techos sí por eso mismo creo que es algo de un clima complicado para estructuras que ustedes pensarán que no pero esa hoja de zinc mi amor que con dos vientos se vuelan se van a registrar ráfagas más fuertes que ese pero el viento anormal va a permanecer durante varios días en el territorio dominicano así que mucho cuidado con estos vientos al borde hola 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 cariño abrígate ok arrópate si mira yo soy ingeniero que estaba trabajando en una instalación de un techo y tuvimos que suspenderlo porque la brisa es como un tipo de alucín pero se llama este techo y tuvimos que suspenderlo porque una planta se nos fue para abajo porque no hubo lastimado ni nada de eso pero la pero señores tengo entendido que también se han suspendido clases por esto porque las ráfagas de viento han sido desde temprano y hay suspensión de clases ya se suspendieron clases y muchas actividades si lo que pasa es que uno lo oye como como que hace viento y un poco de fresco pero realmente no es un viento que puede ser peligroso y por eso damos las informaciones para que tomen la medida de precaución del lugar si en su casa existen algún tipo de decoraciones plantas o cosas que pueden ser inestables y pueden caerse con el viento la verdad es que tiene que tener mucho cuidado mantener los cristales de los perdón las ventanas cerradas y puertas también para proteger el interior de tu casa totalmente este que hay que con la con el tema de las vallas señores porque yo he visto vallas aquí en la carretera en las vías principales de la ciudad que no están bien colocadas y eso a mí a mí siempre me ha dado súper nervio hay que tener mucho cuidado cuando usted vaya en la vía pública con las vallas publicitarias imagínate tú si se están levantando ayer justamente ayer lunes como cada lunes fue la semanal con el presidente Luis Abinader con la prensa y hubo un tema que me pareció importante que se tocara porque a los que somos cabeza de familia de alguna manera nos preocupa mucho el tema del abastecimiento de agua porque se está sintiendo mucho en la población como cada vez nos llega menos agua como cada vez la gente tiene que comprar más agua inclusive para completar su propia cisterna si es que la tiene o su propio tanque que muchas veces tenemos que poner también arriba de la casa para abastecer no y justamente él decía ayer que el gobierno aumentó la inversión para solucionar el abastecimiento de agua en un 85% comparado con el periodo del 16 al 19 para así poder elevar y garantizar la calidad de vida de los ciudadanos porque señores sin agua nada funciona no imagínate entonces realmente al hablar del embalse de la presa de monte grande el mandatario dijo que esta tiene una capacidad de más de 350 millones de metros cúbicos de agua además que permite controlar las crecidas del río ya que del sur y que de esta manera beneficiará también cientos de miles de tareas de tierra que también necesitan el agua para poder ser productivas entonces él prácticamente lo que dijo fue estamos trabajando va a subir el abastecimiento no nos va a faltar el agua estamos en esto sabemos que es una necesidad primaria para la agricultura para la cotidianidad de la vida del ser humano porque la verdad es que el agua literalmente es una prioridad y es un derecho fundamental básico totalmente pero también eso nos lleva a pensar en lo que muchas veces hablamos aquí de qué manera cada uno de nosotros puede contribuir con su granito de arena desde su hogar a economizar el agua lamentablemente porque yo sé lo bueno que bañarse con muchísima agua y esa época en la que uno sin conciencia y sin entender lo que se estaba viviendo uno se pasaba una hora debajo de esa ducha a los que tienen la dicha de tener la ducha pero entonces hay que ahora va a haber que racionalizarla en mi casa ya hace tiempo venimos haciéndolo yo estoy comprando casi semanal un camión de agua para llenar mi cisterna porque no me doy abasto yo estoy en arroyo hondo eso está pasando en muchísimos sectores ahora mismo el que tiene agua full time es un privilegio claro y esto es esto viene afectado por nuestros bosques por nuestro medio ambiente por todo lo que está pasando ustedes saben con la tala de árboles ilegal que se ha tratado de combatir pero es un tema de nunca acabar entonces todos tenemos que ponerlo a mí me parece que nosotros deberíamos aplicar lo que se aplica en países europeos y en países asiáticos también señores que se bañan una vez al día no pero nadie te entiende no es que allá se bañan menos de una vez al día bueno lo que pasa es que para que no es un extremo porque no estamos en digital 15 no 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 y la gente se baña una o dos veces al día como dos veces al día lo normal es dos veces al día porque estamos en un clima cálido lo que nosotros tenemos que hacer es tomar conciencia y cuidar de nuestro espacio pero con una vez está bien con usted no tirar basura a la calle con usted trata de reducir su uso ¿cuántas veces te bañas tú al día? de pom, de 5 mil de plástico de un solo uso con este frío hay muchas cosas que si uno hace tan pequeñas acciones diarias uno puede ayudar que hacen un efecto de bola de nieve que ayuda a que nuestro medio ambiente pero con este frío yo no me baño él también abordó con el mismo tema del agua él abordó que ya se están construyendo y adecuando y dándole mantenimiento a todo lo que es el sistema de riego revelando que ya se han intervenido más de 4 mil kilómetros de canales de riego y drenaje y se han beneficiado ya más de 350 mil tareas en el área de Montecristi con obras en el río Yaque del Norte de igual forma se construyó el sistema de interconexión del canal Juan Calvo con la presa de la piña en Dajabón también se informó que el plan de manejo de la cuenca del río Yuna ha impactado ya más de 680 mil tareas y va a beneficiar a más de 13 mil productores porque señores que cuando uno escucha el tema del agua uno cree, por ejemplo yo puedo pensar que el problema va a ser que yo voy a tener que vamos a tener que seguir economizándola al dedillo y hasta comprarla porque no nos va a llegar de manera natural si seguimos con la deforestación por ejemplo pero es mucho más de ahí es que la comida se cultiva y sin canales de riego no se puede hacer el cultivo adecuado entonces el mandatario numeró además las presas que actualmente están en proyecto siendo estas las del río Dajabón que va a impactar 35 mil tareas así también como la de Pedro Santana en Elías Piña que va a beneficiar 90 mil tareas o sea que vamos a decir que esto fue uno de los temas principales el jefe de estado precisó que la CAS tiene cifras récord ya que proporcionó ha proporcionado 470 millones de galones de agua diaria y por primera vez más de 500 mil habitantes de 70 comunidades al menos están recibiendo agua potable por tubería entonces bueno este fue uno de los temas más importantes de ayer también le preguntaron que qué iba a pasar todavía la gente continúa preocupada con el tema Haití porque Haití sigue incrementando la situación pero digo una vez más mi amor al borde óyeme yo creo que está a nivel mundial porque yo vi hoy y hoy que en Chile que yo tengo entendido porque yo tengo amigas que viven allá y amigas que han estudiado allá y me dicen que llueve todos los días así es entonces los bosques eso es mi amor una quema que hay de la sequía tan grande que hay en Chile ahora si eso es en Chile que yo vi a todos los días imagínense ustedes en este país porque tú sabes que aparte de la deforestación y el clima climático y todo eso eso es a nivel mundial es a nivel mundial el tema por eso que decimos que el tema de cuidar el planeta que mucha gente todavía no cree en el calentamiento global y como esto está cambiando todos los sistemas y ha sido una locura lo que Nacha decía de Chile es muy triste señorita tuvieron que posponer cancelar hasta nuevo aviso el festival famoso de Viña del Mar para que las imágenes están en emergencia nacional las imágenes de Chile son desgarradoras incluso para hace dos días tengo la noticia ya iban por más de 50 fallecidos por los incendios forestales ¿ya cuánto van? 122 Dios mío las muertes van a seguir se dice que van a seguir aumentando convirtiéndose en la tragedia más mortífera desde un potente terremoto que tuvo en el país en el 2010 las zonas más afectadas una de esas se localiza Viña del Mar y por eso es que han decidido cancelar o posponer esto esos incendios han sido impulsados por la ola de calor récord fuertes ráfagas de viento y procesos de sequía en la zona pero también aparentemente puede ser que se dicen las autoridades que además fueron como incentivadas por manos criminales dentro de allá aparte de todo ya las condiciones medioambientales que se tienen la verdad que es muy triste ver y la gran labor que están haciendo todos los bomberos y muchísimas personas de manera voluntaria para poder abrazar esto y también pasó no hace tanto en Colombia algo muy similar no a esta escala pero algo muy similar y es muy fuerte ver eso es un tema mundial pero cada uno tiene que hacer lo mejor que puede los líderes como líderes porque es algo macro y nosotros como parte de un pueblo señor hay que hablar de Bukele a El Salvador yo vi el discurso que estaba dando Bukele antes de que se anunciara formalmente su victoria Bukele dijo estamos perdiendo los cuartos porque el que va a ganar aquí soy yo si él dijo o sea la oposición no pudo hacer frente contra la bastante popularidad que tiene Bukele dentro de El Salvador y el mundo honestamente uno de los presidentes más celebrados ahora mismo al menos en América y él estuvo diciendo antes de que justo antes de que lo dieran ya la información oficial que ellos ya él iba a ganar por más de un 80% luego con los votos ya el escrutinio terminado él aplastó con más de 1.6 millones de votos la enorme distancia señores que tiene la segunda posición dentro del candidato a presidencial nada más tuvo 139 mil votos versus 1.6 millones de votos él se refirió dentro de su discurso que realmente fue un poco acelerado vamos a decir el dar este tipo de declaraciones diciendo yo gané un líder muy autoritario diciendo yo gané sin que esté todavía los resultados porque ya la victoria se venía a venir y le di un mensaje muy claro a países sobre todo europeos que hacen y que han hecho comentarios con respecto a El Salvador y de su tipo de gobierno que es bastante autoritario considerado hasta cierto punto dictatorial y dicen nosotros nos vamos a ustedes a ofenderlos a opinar de su monarquía y su oligarquía de todos los años del mundo como que no deben de meterse en la democracia de los otros países porque si los salvadoreños están felices y lo que necesitamos para nuestro país es esto eso es lo que nosotros vamos a hacer y lo que necesitamos usted no tiene que estar opinando tú sabes que a mí yo tengo con eso que tú acabas de decir y esa reflexión que fue lo que él dijo exacto pero a mí me pasa un tema de amor-odio con Bukele o será de amor-preocupación más porque a mí me pasa yo creo o sea es como cuando tú tú quieres el novio pero sabes que tal vez te la hagas que tú dices cuño yo estoy disfrutando un pichón de dictador pero no sé cómo vaya a ser yo tengo ese amor-odio porque indiscutiblemente siempre he creído que cuando algo te hace bien debe permanecer el mayor tiempo posible dentro de tu vida en este caso en tu país pero qué tanto debe ser ese tiempo que permanezca solo una persona en poder bueno solamente va para su segundo periodo yo sé pero lo que te digo es lo o sea si el único ser pensante y que ha dado resultado ha sido este joven porque es un jovencito literalmente ¿verdad? va para su segundo periodo es un cambio constante y una mejoría constante viene un tercer periodo a eso me refiero o sea vamos a ver qué pasa al borde hola pero entiendo tu preocupación hola 809 531 9050 dime mi vida mira mi amor yo le pido al Espíritu Santo que nos mande un Bukele aquí a República Dominicana y hay veces que uno pero para que adecente este país ¿tú sabes qué pasa con Bukele? he escuchado mucho ese comentario ahora mismo ahora mismo uno lo ve y dentro de lo que yo veo la falta que hace Trujillo pero dentro de lo que uno ve de qué es Bukele hoy yo digo eso es algo necesario y lo veo bien pero tal como dice Bárbara a mí me da miedo un poco el futuro hasta qué punto él va a querer permanecer el poder y qué va a hacer para poder permanecer el poder a largo plazo ahora mismo lo que necesitan esa mano dura al borde hola hola dos cosas Bárbara Bukele es un elegido la forma como él llegó al poder fue Dios que lo mandó por eso que yo siento como un nervio con él por la llamada anterior nosotros tenemos casi un Bukele aquí con Luis Abinader si él continúa él se va a convertir en un Bukele porque él está trabajando así en esa línea ¿me está entendiendo? sí es mi punto de vista lo que yo entiendo que la gente quiere decir es como que todavía quieren más mano dura al borde me encantaría saber qué pasara si llegara como dice mucha gente un pichón de dictador no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir al borde hola lo mismo que dijo la joven que ya mora mismo Luis Abinader tiene todas las condiciones lo único es que él tiene que apretar los pantalones tiene que reafirmar su empoderamiento porque somos una sociedad que hemos demostrado que estamos muy indisciplinados muy malcriados y lamentablemente nos van a tener que poner orden con un régimen de consecuencia muy severo que luego vamos a lamentar pero todo indica que eso es lo que se necesita por qué podemos lamentar hola chica dígame oígame lo que pasa ¿qué opinas? yo soy de la teoría que tiene que haber una dictadura con apoyo popular porque es que lamentablemente señores nosotros los seres humanos no queremos obedecer aquí y una dictadura no tiene que ser sangrienta sino cumplir las leyes nada de amiguismo ni de tarjetica no todo el que delinquen hay que darle y todo lo que hace le pasan un semáforo hay que darle por los borrillos porque ahí es que más duele oígame Nacha yo creo que sí nuestro presidente va bien yo también le diría estimado presidente si Dios le permite un próximo periodo por favor haga lo que usted está haciendo pero con mucho más régimen de consecuencia más firme y todavía más severo que ha sido el más severo de los últimos tiempos pero señores repito ojo con lo que queremos porque una cosa es que pongamos orden que se aprieten como dice ella que se aprieten el régimen de consecuencia que aquí lo vivimos diciendo pero otra cosa es querer un dictador o alguien que sea semillador no utilicemos palabras que son tan porque aquí tuvimos un dictador y las familias como los abuelos míos y de muchos de ustedes que lo vivieron no quieren ni que se relaje con eso al borde hola 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 chicas hola mi amor tu opinión yo entiendo que Abinader debe de olvidarse de los partidos y colocar a su lado personas que estén capacitadas para hacer el trabajo y que aplique el régimen de consecuencia a los que no lo hagan totalmente de acuerdo por más buena intención que él tenga su gabinete nos lo ayuda y nosotros no tenemos por qué seguir pagando las consecuencias yo te voy a decir una cosa yo tengo una teoría pero es una idea que yo quisiera y que creo que pudiera ser cuando hay un primer periodo de un presidente de un partido por más bueno y más voluntad que tenga ustedes saben que los empresarios una serie de personas los mismos del partido de base de origen son los que lo llevan ahí porque eso es una realidad entonces se debe a una serie de favores aunque sean honestos de compromisos porque eso es lo que hemos visto a través de la historia es parte de la realidad pero yo entiendo que si él tiene la oportunidad como todo indica de ser nuestro presidente por cuatro años más y solamente cuatro años más como indica la ley yo les creo que vamos a tener un presidente que va a venir olvidándose de complacencia ya después de esta experiencia a decir ok vámonos con quien funcione ahora es el primer presidente que yo como adulta he visto que cuando alguien no funciona así sea su mano derecha porque lo hemos visto lo saca el otro día ante la duda eso es lo que a mí me gusta eso nunca se había dado aquí eso hay que aplaudirlo el amor-odio que me pasa con Bukele y que la otra vez lo expuse acá que cuando les da la gana de volarse constitución y volarse burocracia y volarse un sinfín de normas judiciales lo hacen y así ha hecho Bukele Bukele se ha volado cuanto tema judicial ha existido se voló la constitución todo el congreso se le paró y le dijo a mí no me importa lo que tú opines le puso la mano en el hombro y siguió por ahí mismo entonces hay una realidad le conviene le ha hecho próspero le ha hecho de verdad un ha tenido una consecuencia positiva y se ha visto una reforma total de de El Salvador claro que sí pero a costa de o sea y entonces esas son las cosas que tú dices bueno y el tipo se está ¿me entiendes? el tipo se está volando todo pero si me está dando palomas resultados yo creo que no conozco suficiente la historia de Corea del Sur pero Corea del Sur es un país que básicamente se construyó señores en los 60 estamos hablando de una de las potencias más grandes en todo sentido y una gran parte de esa prosperidad económica Corea del Sur era de los países más corruptos más pobres sin recursos naturales completamente destruido luego de que se dividieron Corea del Sur y Corea del Norte se separaron alrededor de los 60 por ahí alguien me podría corregir si nos llama y los primeros años de gobierno el tercer presidente de ellos fue en su fue como un tipo de dictador digamos que fue un presidente realmente elegido de manera democrática pero era un presidente no quiero usar la palabra dictador sino como autoritario que hizo lo que se tenía que hacer para organizar el país y ellos se han pasado dentro de un tipo de política entre lo autoritaria y liberal manteniendo un balance que le ha ayudado a tener la prosperidad que tienen hoy como país y entiendo que en el caso del Salvador si Bukele sabe en qué momento retirarse porque es el problema de las personas cuando son autoritarios hay que hacer como hicieron en el Brun señores aquí lo primero que hay que hacer es mantener a la policía que es ocho se está trabajando que no sean políticos porque es que políticamente ellos todos se corresponden eso es lo que la que le llamaba la garrapata del poder señores ay Dios mío Nachita miren para mí nosotros tenemos ahora un presidente autoritario y cuando ha sido intransigente como en el caso de Haití también la mitad de la población no estaba de acuerdo y la otra sí porque a nosotros nos encanta decir que queremos una cosa y somos los primeros que no entendemos de orden y no queremos que se ponga el orden suficiente queremos que se ponga el orden pero no a mí no a mí al otro entonces nos vamos a la pausa pero sí dejo esta reflexión yo prefiero decir verdad que queremos que nuestro presidente sea todavía más autoritario pero no quiero que mencionemos la palabra dictador porque es muy peligroso aún con Bukele se están arriesgando mucho legalmente lo ideal es que un presidente es mi entender no pase de dos periodos incluyendo el que a mí me guste claro yo creo que Lluya Binader llegó al 28 cambio pero entonces ahí es donde va mi pregunta ahí es donde surgió mi pregunta la democracia sí pero ahí es donde surge mi pregunta Ingrid porque lamentablemente si nosotros esperemos en Dios que exista otra persona al lado del presidente Luis Abinader que pueda tener las mismas intenciones no solo las intenciones sino que de verdad las vaya a aplicar y si no está vas a poner a cualquier loco vamos a dejar esa reflexión y creo que es un tema que tenemos que seguir hablando hay varios gente de perfilándose sí pero no sé si ya está pero no se vive yo sé yo tengo obviamente una persona que yo entiendo que lo pudiera hacer muy bien y que el único defecto que no es un defecto el único defecto que nos veo como pueblo voy a dejar esto en el tapete para discutirlo en otro momento señores para mí el 28 pudiéramos tener la primera presidenta de nuestro país mujer y le voy a decir algo está súper preparada y creo que lo único que mucha gente ve como un pero y qué pena me da es que sea mujer vamos a la pausa y vamos a seguir hablando de estos temas en Mujeres al Borde Mujeres al Borde Mujeres al Borde Mujeres al Borde